La tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche se presentará fría con nubosidad dispersa. Mañana será una jornada templada cálida, habrá progresivo aumento de nubosidad de humedad, desmejorando gradualmente por el litoral norte con tormentas y lluvias aisladas. El jueves espera un comienzo de jornada fresca, aún con restos de nubosidad en las fronteras nordeste y este, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá templada cálida con buena presencia de sol. En capital y zona metropolitana la tarde continuará fresca templada con cielo ligeramente nublado. En los próximos días estará frío en la mañana con neblinas aisladas, evolucionando de fresco a templado en la tarde con progresivo aumento de nubosidad, desmejorando hacia la noche del miércoles con probables lluvias y lloviznas aisladas.